6 eventos de Halloween para que juegues en tu celular ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal Soy Diana Monster y hoy vamos a estar hablando de esos juegos móviles que tienen eventos de Halloween Ya anteriormente les había compartido aquí en el canal un video de juegos de terror que salían pues en este mes de octubre Juegos de terror que ya hemos jugado varios de esta lista en directo en la plataforma morada Así que si quieres ver los directos que hago por allá, por allá te espero Y pues el día de hoy faltaban, ustedes saben, los juegos móviles Yo sé que muchos de ustedes juegan desde su celular Entonces quería compartir con ustedes esos eventos de Halloween que van a poder disfrutar ahí en sus juegos favoritos Así que vamos de una vez con este top Empezamos con StumbleGuys que llega con un update para celebrar con diferentes atuendos que vas a poder conseguir durante su evento de Halloween Dime en los comentarios, ¿ya conseguiste alguno? A toda velocidad seguimos con Mario Kart Tour Una nueva temporada con un evento espeluznante en donde las calabazas invaden las pistas Esta actualización de Halloween, además de vestir a tus personajes favoritos con increíbles disfraces Trae un importante regreso de dos pistas olvidadas de la serie Book Lake, que se estrenó en Mario Kart Super Circuit del 2001 para el Game Boy Advance y Twilight House que apareció por primera vez en Mario Kart DS y luego en Mario Kart Wii del 2008 Al juego WWE Super Car llega el pequeño pero gran temible Chucky que se sube al ring y se une a tu equipo para provocar gritos en los jugadores de cartas coleccionables Chucky llegó junto al estreno de la serie por las pantallas de Sci-Fi el 5 de octubre y hará múltiples apariciones en Reward Mania y también aparecerá en otras recompensas y packs de Halloween en momentos seleccionados ¿Lograste conseguir a Chucky? Apex Legends Mobile Prepárate para un octubre de miedo donde los jugadores podrán obtener recompensas al jugar y completar misiones así mismo también encontrar objetos exclusivos en la tienda Esta está buenísima El terror llega a PUBG con una colaboración brutal con Dead by Daylight donde presenta un modo aterrador con cosméticos espeluznantes y un modo de juego exclusivo llamado Survive the Hunt Y ya sea que juegues Fortnite en tu celular, en consolas o en PC celebra Halloween con el evento Fortnite Mares donde los jugadores van a poder transformarse en hombre lobo a través de las garras de aullador creando o visitando islas terroríficas y temáticas de Halloween y disfrutando de la diversión en el modo estampida de la horda Todo esto para que completes tareas para ganar experiencia y recompensas exclusivas Y bueno amigos, estos fueron 6 eventos de Halloween que van a poder disfrutar desde su celular Díganme ahí en los comentarios que les parecieron estos eventos ¿Ya los probaron? ¿Les están gustando? ¿La están pasando súper bien? ¿No te gusta Halloween? ¿No quieres saber nada de eso? No sé, díganme ahí en los comentarios A mí en lo personal me encanta muchísimo Halloween y también me encantan todos los eventos que siempre salen en los videojuegos porque siempre sale algo súper genial las recompensas, los eventos también, los atuendos de los personajes no sé, es súper divertido de hecho ayer estuve jugando también el evento de Overwatch 2 de Halloween que lo amé, me gustó bastante les compartí un gameplay en mi otro canal Diana Monster ya saben tengo dos canales, Pixelbox y Diana Monster así que sería genial también que se pasaran por allá y vieran pues para que vean cómo es el evento que de verdad estuvo bien cool, me gustó, me gustó así que bueno, dejen ahí su like, compartan el video y por supuesto no se olviden de comentar si no te has suscrito al canal, suscríbete de una vez siempre intento subirles varios videitos por acá de videojuegos, tecnología, películas y todas esas cosas que pues me gustan a mí así que chicos, me despido de ustedes les mando un gran besito y nos vemos en la próxima chau